Muy buenas, os vamos a mostrar la integración que hemos hecho en God Manager con MailChimp. Aquel que no conozca MailChimp es una plataforma para mandar emails de marketing por parte del club a los clientes. Muy usada y esta integración seguro que va a ser de mucha utilidad para muchísimos de vosotros. Bien, como siempre venís al market, lo instaláis y el uso como siempre es todo muy fácil. Aquí en nuestro listado de clientes vamos a filtrar ya sea por género, sea por lo que queramos, por provincia, etc. Vamos a seleccionarlos todos ellos y en el menú de opciones avanzadas tenemos ya nuestra opción de exportar a MailChimp. Cuando le damos se va a conectar con nuestra cuenta de MailChimp. Vamos a elegir qué lista de correos queremos. Imaginaos que quiero la de emails del club, esa lista que yo tengo ahora mismo vacía en mi cuenta de MailChimp. Emails del club, como veis, you have no contacts. Así que vamos a darle a aceptar y como veis el sistema ha importado los 22 clientes que tienen correos. El resto no, porque no tienen emails. Y si nos vamos aquí y actualizamos, vemos como, a ver, que conecte, veis, en 5 o 10 segundos ya tenemos nuestro listado de nuevo ahí. Si nosotros volvemos a exportar, vamos a hacer los filtros más adelante, exportamos a la lista email del club, no os preocupéis porque MailChimp no va a duplicar esos correos. Como ya encuentra esa dirección de correo en esta lista, no lo va a duplicar. Por eso no hay problema. Así que así de sencillo es mantener tus listas de contactos de MailChimp sincronizadas con GoalManager. Si tenéis alguna duda con este plugin, como siempre, me llamáis. ¡Chao!